Horacio, hay una actividad en este campo increíble. Están a los tiros, vos a volar. Estamos a los tiros, ahora arrancamos con los vuelos, así que se va a poner esto, espectacular, no se pierda. En instantes. En instantes, ya estamos en los preparativos. Esto se le da hasta 250 bares. Ahora lo tengo en 150, entonces, por eso tiene menos autonomía. Si no, tiene mucho más. Por ejemplo, llevándolo a 250, ahora voy a ver a qué presión está. Ahí está, 90. Ah, lo tenía así. 140, claro. Lo que pasa es que en realidad uno la puede llevar hasta 250, en cuyo caso tiene mucha más autonomía. Balena es Shark con nueva tecnología. Y vamos a tratar de darle al globo lila o violeta que nadie le pudo pegar todavía, se mueve mucho. Está cargado con helio ese globo. ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¿Qué te pareció el vuelo? ¿Cómo va? No, increíble. Esto es, como les decía, recomendable para todo el mundo. Esto tiene que hacerlo en todo el mundo. Está muy bueno. Parece que le gustó. No, me encantó, me encantó. Es increíble. Qué cara de felicidad que tiene. Tu amigo, mientras vos estabas volando, él tiró con la escopeta de PSP de aire comprimido y tiene la misma sonrisa que vos. Ya le encargó uno a Julio, se la quiere llevar ahora al baúl. No, pero más que te traje, no. No, no, olvidate. Tiene casi la misma sonrisa que vos, probando la escopeta de Shark. Una emoción, una emoción.